¡Hola mis fabulosos! Bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título de video de hoy, yo les vengo a traer otro video de Se acabó lo que se daba, es decir, productos terminados. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, antes de empezar a enseñarles los productos, tengo que decirles que me duele la garganta. Ahora mismo me duele la garganta muchísimo y la voz la tengo ahí media rara, pero bueno, hay que grabar. Y nada, que esta bolsa ya está, está súper, súper llena. Así que nada, vamos a empezar a ver qué sale por aquí. Y lo primero que sale por aquí es esta acetona pura. Esta es de Mercadona. Esta, digamos que, como fue la primera acetona pura que usé, yo decía y pensaba que era súper buena. Bueno, pero después me compré otra, que bueno, cuando se acabe se las mostraré. Y me gusta más la otra. ¿Por qué? Porque esta yo la, o sea, básicamente la compré fue para, ustedes saben que yo me hago las uñas en gel, que hice un video sobre él y se los voy a dejar tanto aquí arriba como en la cajita de información. Y para hacerles la publicidad, miren estas uñas, estas uñas ya tienen una semana y un día. Hoy es viernes y digamos que yo, bueno, digamos no, es así. Yo me pinté las uñas el jueves pasado. Aquí me falta un poquito porque me llevé básicamente, es que yo no sé lo que pasó en esta semana, pero también esta uña me llevé una esquinita, bueno, una esquinita, ahí está. Y en esta uña también me llevé una esquinita, o sea, la uña entera, no anti que el esmalte, sino la uña entera. Pero señores, miren el esmalte, este esmalte ya lleva una semana con un día. Ahí pueden ver el crecimiento de las uñas y bueno, total, valga la cuña. Ahí arriba en la cajita de información, digo, en la cajita de información y aquí arriba les dejo el video para que vayan y lo vean de cómo pintarse las uñas y convertir cualquier esmalte normal en un esmalte en gel y que les dure dos y tres, bueno, yo lo he probado hasta tres semanas. El esmalte, fabuloso. Así que bueno. Entonces, por eso me compré esta acetona, o sea, por eso necesitaba una acetona pura. Esta fue la que me compré porque digamos que fue como la más rápida que encontré. Y al principio, bueno, no te quita del todo el esmalte, siempre se te queda como la base en esmalte que uno se pone al principio, porque eso como que siempre es problemático para quitarse. Entonces, esta acetona, por supuesto, yo no la volvería a comprar porque realmente no fue algo que me gustara. Bueno, lo siguiente que sale por aquí, y aquí tienen que ver si es que hay dos y quizás hay más. Les voy a poner eso ahí porque se me está cayendo todo el negocio. Bueno, les decía que he acabado estos discos desmaquillantes, aquí tengo otro. Estos son los que son los grandotes, son los de Daily Plus. Y de verdad, son unos discos que me gustan muchísimo porque al ser grande, pues es más fácil la limpieza. Y aparte de eso, que son unos discos que no como que sueltan fibras ni se andan como separando. Bastante cómodos y la verdad es que cada vez que puedo o cada vez que los necesito, voy y compro otros. Es verdad que ahora estoy usando unos que compré en el Aldi porque fui al Aldi, los necesitaba porque no tenía ni uno. Los vi y los agarré y bueno, ya. Pero a mí, o sea, no es que me... yo no me preocupo porque de qué marca sean, de qué supermercado sean. Mientras no se me abran ni anden soltando fibra ni pululando la fibra por ahí, todo está bien. Bueno, lo siguiente que les voy a mostrar, como creo que en todos los videos sales, es la toallita desmaquillante. Estos también son de Mercadona. A mí me gustan. ¿Por qué? Porque para hacer swatch, digo, para hacer swatch, no, para limpiarte las manos de swatch. Cuando estoy grabando, cuando estoy haciendo algo, cuando me estoy maquillando, que me quiero acomodar un poco, que me pasé tal y cual. Las toallitas desmaquillantes. Yo no las uso para desmaquillarme el rostro, sino que las uso para esto, para el día a día de la grabación. Para quitar swatch y limpiar swatch, básicamente. Bueno, lo siguiente que les voy a mostrar, señores, fue este kit de esmalte, o bueno, este es una acetona, un kit de esmalte, sí. Este es de la línea 100, este es del Lidl. Yo tenía más de un año con esto, o sea, que me quedaba un poquito, un poquito, y obviamente no lo iba a botar. Pero como ya tenía más de un año sin usarlo, bueno, un día de esto, me recuerdo que me puse, o sea, yo dejé como dos meses sin pintarme las uñas para que descansaran y tal. Un día me puse como un brillito de estos endudrecedores y ya, cuando me lo iba a quitar, dije, pues mira, déjame terminar de gastar esto, porque es que el envase está ahí ocupando un espacio y realmente quedaba muy poco. Estos, estas acetonas me gustan. De verdad que sí me gustan porque no tienen ese olor acetona como tal, tienen un olor bastante suave, como dulce, agradable. Y yo, de volverla a comprar, sí, la volvería a comprar porque estas me gustan. Es fácil de quitar, se quita rápido, no tiene que estar ahí frota, 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 sino que se va de una vez y el olor es bastante agradable. Lo siguiente que sale por aquí son estos dos shampoos que son de la misma marca. Esta es la marca Cios. Estos shampoos, recuerdo que los compré en Metadona. Recuerdo que el primero que compré fue, ¿fue cuál? Fue este que es para cabello estropeado y sin vitalidad. La verdad es que me gustaron. No me parece que sean súper guau, pero la verdad es que yo, por lo general no busco shampoos que sean súper guau. Yo con que me limpien y me dejen el cabello bien, va que chuta. O sea, yo no ando de que no, necesito tal shampoos. No, no, no. Yo los shampoos realmente no es un producto que yo realmente me preocupe en buscar y que sea fabuloso. No, yo mira, me busco uno que sea para cabello maltratado o para cabello seco realmente y ya. Y también luego busqué este o vi este para probarlo y este es para cabello dañado o normal. Entonces los dos me gustaron, pero estos yo los compré en Mercadona, pero resulta señores que ya estos no los están vendiendo en Mercadona. Le pregunté a la muchacha que estaba allí atendiendo y me dijo, no, ya no los vamos a traer. Ya no vamos a trabajar con esta marca. Y tú dices, pero si esta marca, yo entiendo que ahora es que estaba aterrizando en España. ¿Cómo es que ya no? Ya, mi amor, por lo menos en Mercadona ya estos productos no están. Así que si los vuelvo a encontrar en algún sitio, los volvería a comprar, pero parece que no. Bueno, y el siguiente producto que les voy a mostrar es este tónico facial hidratante que es de Deli Plus. Y dice que refresca y tonifica y es para todo tipo de pieles. La verdad es que este tónico me gustó. Es un tónico que es bastante gentil con la piel, es bastante suave. Yo no siento que sea un, por ejemplo, yo ahora mismo estoy usando el Glow Tonic de Pixi, ¿verdad? Para mí es un tónico que se hace sentir. Es un tónico que tú sientes cuando te lo pones y que digamos que los primeros minutos tú sientes que el tónico está trabajando en tu piel. Este no. Yo no puedo decir que esto es un mal tónico porque la verdad es que cumple lo que dice, que es un tónico que refresca y tal, porque realmente yo siento el rostro más fresco y ya. Pero digamos que yo realmente prefiero el efecto o la sensación que me da el Glow Tonic, porque tú sientes pequeños pinchacitos y tú sientes que está trabajando en tu piel. Este es como más relax. Quizás este es como más para verano, que uno necesita como que el rostro esté más fresco, el calor que hace y tal. Entonces este realmente yo lo volvería a comprar. Yo no tengo problema con él, pero más como para el verano. Bueno, y el siguiente producto, señores, que esto no vuelve para esta casa, pero mira ni en fotografía. Es esta crema Corporal In Gel de Bavaria. Ay, señores, yo estaba loca y desesperada que esto se acabara. Pero ustedes no saben la desesperación. Es más, yo dejé de usarlo. Ustedes no saben la desesperación que yo tenía de que este producto se acabara. Mira, esta crema puede ser muy buena. Es de aloe 100%. Dice que ayuda a restaurar la piel, que la verdad es que es buenísima para las pieles secas y tal. Pero esto, señores, me dejaba la piel de pegajosa y de incómoda. Que usted no tiene ni idea. De verdad. O sea, a mí no me gustan las cremas. Yo creo que a casi nadie le gustan las cremas. Que se sienten pegajosas, que se sienten pesadas, que te molestan en la piel. Esto, esto no es bueno para nada. Esto, esto te deja esa piel pegajosa. Y era como desesperante. Porque tú dices, mira, esta sensación. Y era como, ay, no, no. Miren, esto, mirenla bien. Esto, esto no vuelve para casa. No vuelve, lo siento. Siguiente producto que les voy a mostrar es esta agua micelar. Esta es una agua micelar de Bavaria. Esta es de rosa mosqueta. Ella dice, obviamente, que limpia y desmaquilla el rostro, ojos y labios. Y es sin aclarado y es para pieles sensibles. Esta recuerdo que fueron tres. Fue como una promoción de tres que compré. Y la verdad es que un agua micelar que me gustó. Me parece que es un agua micelar que es bastante sencillo, gentil con la piel. Que es bastante, que la cuida mucho. Es como que si la tratara muy bien. Y la verdad es que me gustó. ¿Devolverla a comprar? Sí, yo la volvería a comprar. Porque me parece que fue una agua micelar que fue bastante buena. Y que a mi piel realmente le agrado. Bueno, el siguiente producto que les voy a mostrar, señores, es este que está aquí. Esto es un producto para el cabello. Esto lo que hace es preparar y proteger tu cabello para cuando te vas a pasar la plancha. Yo la verdad tengo que ser sincera. Yo no sé si esto funcionó, si esto no funcionó, si esto hizo algo, si esto no hizo nada. Yo me lo puse, yo lo acabé, ¿verdad? Porque bueno, decía, si es protecto para la plancha, pues buenísimo, pues yo me paso la plancha. Yo me lo puse, ¿verdad? Porque obviamente también lo quería acabar, pero yo no sé si esto hizo o no hizo. Así que esto pasa así como que sin pena y sin gloria por este canal. Así que no sé. No sé si hizo o no hizo. Ahora, lo que sí hizo y yo quiero realmente de nuevo es este Living Condition. Y este es de la marca Y. Y o Kuwait Hair. Señores, esto es muy bueno. Esto es muy bueno. Yo no tenía fe en este producto porque yo decía, bueno, otro producto. Porque igual con la marca Briojo, que todo el mundo habla bien de ella, pero a mí eso no me hace nada. Yo decía, bueno, esta marca vamos a ver. Ay, no. Este Living es muy bueno. Esto te deja el cabello de hidratado y de suave y de brilloso. Que yo decía, cualquiera se lo pone como condicionador. Porque es que era tan bueno. Y yo lo voy a buscar. Yo esto lo voy a volver a buscar porque este producto sí creo que lo venden aquí de España. Eso me vino a mí en una alud. Y la verdad es que fue muy buen producto. Al igual que este, este es de la marca Nexus. Esto también es un Condition. Y este también me gustó. De hecho, yo creo que el shampoo está aquí. Sí. El shampoo está aquí porque ambos me vinieron en una alud. Y la verdad es que esta marca y estos productos son muy, muy buenos. Tanto la condicional como el shampoo me gustaron. Porque realmente me dejaban el cabello setoso. Me lo dejaban bastante brilloso. Bastante manejable. Así que estos dos, de volverlos, o sea, de encontrármelos y poderlos comprar, pues los compraría. Porque realmente fueron unos productos que me gustaron. Me gustaron muchísimo. Que se me está cayendo todo. Bueno. Y el siguiente producto que con toda seguridad, bueno, yo tengo allí, pero con toda seguridad volver a casa. Son los parches, ¿verdad? Estos que son para quitarte los puntos negros de la marca de Beauty. Para mí, esta es hasta ahora la mejor marca que yo he probado que te ayuda a eliminar los puntos negros. La verdad es que estos parches son buenísimos. Y yo los recomiendo. Y obviamente, estos volverán a casa. Bueno, y el siguiente producto que les voy a mostrar es este, este primer. Este es de NYX. Este es el Honey. Como ustedes pueden ver, está totalmente, bueno, acabado o agotado. Este primer me gustó muchísimo. Es un primer que es muy bueno para tú ponértelo ahora en invierno. ¿Por qué? Porque al contener miel, digamos que te ayuda y te protege la piel. Ustedes saben que la piel, la miel, ayuda a retener la humedad y te ayuda con lo que es la resequedad en la piel. Este primer me pareció buenísimo. De hecho, yo tengo que decirles que yo agarraba, por ejemplo, cuando yo voy para República Dominicana, yo agarraba este primer, aunque no fuera invierno, y yo me lo ponía, mi amor, porque ustedes saben que el aire acondicionado de los aviones y más 8 y 9 horas, usted mete un avión, eso reseca bastante la piel. Yo muchas veces agarraba el primer y me lo ponía, cual día iba ahí, para que la piel no se me resecara durante el vuelo. Así que yo lo volvería a comprar. Por ahora no, porque tengo muchísimos primers. Pero este es un primer que, sin duda, volvería a comprar. Señores, me duele la garganta. De verdad que me duele. Vamos a seguir, mi amor, porque esto... Esto hay que seguir. Bueno, los siguientes productos que les voy a mostrar son estos dos que estuvieron durante muchísimo tiempo en mi rutina, en primer look. Estos son de la marca M3. Esto es un serum con vitamina C que realmente me gustó muchísimo. De verdad que es un serum que me gustó muchísimo. Este era el que yo me ponía en las mañanas. Y en la noche estaba utilizando este, que es de ácido hialurónico. Mírenlo allí y también. Son dos serums que me gustaron... Estás viendo... Pensé que le quedaba como una gota. Son dos serums que me gustaron muchísimo. Yo los busqué... Esto yo los compré en Amazon Estados Unidos. Y los busqué aquí en Amazon España y no están. Son dos serums que me gustaría volver a comprar. Obviamente cuando esté de aquel lado del mundo. Porque fueron unos serums que me encantaron. El de vitamina C era como que te despertaba la piel y te le daba como mucha luminosidad. Y el de ácido hialurón, de verdad, yo sentía la piel como muy tersa, como muy jugosa. Entonces, obviamente son unos productos que me encantaría volver a comprar. Bueno, y el siguiente producto que se me acabó y realmente es un producto que también creo que se me haya acabado porque me gustaba mucho. Son los Bye Bye Pore Preset. Estos son de It's Cosmetics. Estos polvos son fabulosos, 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 fabulosos. Son súper finitos. Te dejan el rostro. Es como... Es como súper pulido. No se te ve ese efecto de acartonamiento. Y tampoco te hacen como efecto rebote. Te dejan la piel como muy lisa, como muy suave. Me encantaron. Lamento que se me haya acabado. Es una mitad ya. Creo que esta fue una Ipsy que me vino. O sea, realmente me duró bastante. Porque lo usé bastante. Pero lamentablemente se acabaron. Así que devuelvelo a comprar. Sí, yo los compraría porque son unos polvos que me parecieron muy buenos. Bueno, y voy casi casi a terminar, señores. Les voy a mostrar. Aquí tengo todos los envases partidos por la mitad. Este producto es de Origin. Esta es la crema intensiva de noche. Esta es la Drip Up. Este producto me encanta. Me gusta muchísimo, muchísimo. Mírenlo allí. Yo lo tengo. Esta es una mini talla que esto dura una vida y parte de otra. Porque esto dura muchísimo. Esto no se acaba jamás. Yo lo tengo en tamaño grande y lo tengo allí. Así que esto es una crema que yo compraría una y mil veces. Porque, como ellos dicen, esto es una crema que sacia la sed de tu piel. Y realmente es así. Es una crema que es súper, súper, súper hidratante. Por fin acabé este lápiz. Este lápiz es el de Colourpop. Yo estaba loca y desesperada por acabar este lápiz porque el color no me gusta. No me gustaba como dejaban las cejas. Yo sentía que era un color como naranjado. No sé, como más rojizo. No era una cosa que se veía fea. Pero yo lo veía y entonces necesitaba acabarlo. Así que por fin lo acabé. Lo siguiente que les voy a mostrar es esto. Y esto es una crema hidratante antioxidante. Que ellos dicen que la hidratación dura hasta 24 horas. Mírenla allí. Esta minita ella también se acabó. Muy buena. ¿De volverla a comprar? No, no la volvería a comprar. Porque no fue una cosa que me impactó. Me pareció bastante buena. Pero no fue una cosa que yo llegara. ¡Wow! La necesito en mi vida. No. Ahora, una crema que sí me gustó fue esta. Ok. Esta es de Olay. Y esta es una crema que también era súper hidratante. Yo recuerdo que yo me la ponía. Y tú te... O sea, realmente yo sentía la piel hidratada. O sea, no es como hay cremas que tú te las pones y tú sientes el efecto de hidratación. Y a las dos horas, mi amor, ¿a dónde efecto? Porque no se siente, no. Con esta cremita realmente tú sentías la hidratación durante todo el día. Así que esa es una crema que de necesitar cremas de hidratación, porque ahora tengo 300, la volvería a comprar. Porque esa es que es una crema que me funciona. Así que nada. Ya se acabó lo que se daba, señores. Aquí tenemos la bolsita vacía nuevamente para empezar a llenarla. Y creo que ya la voy a empezar a llenar porque me parece que se me acabó el lápiz de ceja. Que es... Déjenme mostrárselos. Yo creo que esto ya se acabó. Que es este. Sí, miren. Ya no da más de sí. Ahí lo que tiene es una puntitica. Y este es el de Yves Rocher. Yo uso la tonalidad 01. ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? ¿Dónde está? Ceniza. Así que este también ya se acabó lo que se daba. Este ya no da más de sí. Así que nada, señores. Me voy a ir porque ya en el negocio se me está cayendo. Se me está cayendo todos los potes. Y bueno, esto va a terminar mal. Así que hasta aquí el video de hoy. Cuéntame qué te pareció. Dime si has usado alguno de estos productos. Si estás de acuerdo conmigo. Si tienes una experiencia diferente a la mía. Manita arriba si les gustó este video. Y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si ustedes han suscrito, que es lo que tienen que hacer. En el botoncito rojo, el que está allá abajo. Usted le da clic y se suscribe. También al lado es una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Para que cada vez que haya video nuevo en el canal. Que son los miércoles, los viernes y los domingos. Les llegue la notificación. Y como siempre les digo. Usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.